El Ayuntamiento en enero de este año pagó a los funcionarios de acuerdo con una nueva escala salarial que se basó en una publicación que hizo la Unión de Gobiernos Locales en el 2008-2009. De acuerdo con Erick Vadilla, coordinador del Programa de Carrera Administrativa Municipal de la Unión de Gobiernos Locales, en esta publicación de la escala nacional se da una especificación de los percentiles. La escala nacional de salarios es una tarea que la ley ha designado a la Unión de Gobiernos Locales la construcción de la misma y se viene haciendo desde el año 2008-2009. Y lo establece el artículo 122 que establece los parámetros y el transitorio 1 de la ley es el que dice que corresponde a la Unión establecer una escala con máximos y mínimos. Y se establece desde el perceptil 10 hasta el perceptil 75. El funcionario explicó que en su momento dado, la Municipalidad Generaleña comenzó un proceso de acompañamiento para la aplicación de una escala, lo cual fue hace años. Sin embargo, no se concretó. Ahora, en este nuevo proceso, aseguran que se aprobó una escala que no contó con el acompañamiento de la Unión y con los estudios correspondientes. Hay que entender que cada municipalidad debe hacer un estudio específico para ubicarse dentro de este rango. Proceso que la Unión de Gobiernos Locales también hace acompañando a las municipalidades en ese tema, que antes de hacer un diagnóstico financiero, que nos permita ver cuál es la posibilidad de la municipalidad de accesar y la sostenibilidad de determinar una política salarial, ser el perceptil 10, el 20, el 30, el 40 o el 50 o cualquiera, hasta el 75, que siempre y cuando se haga un estudio y un acompañamiento para determinar cómo se clasifican cada uno de los puestos. Con respecto al tema, el coordinador de Hacienda y Presupuesto, Arcides Arias, indicó que la nueva escala se hizo en una comisión técnica especial de la municipalidad y que en esta ocasión no se contó con el apoyo de la Unión. El funcionario explicó que fue el mismo consejo que decidió desintegrarse de la Unión, razón por la cual no buscaron su criterio.